que hoy espero que me vaya un poco mejor. Entonces, en primer lugar, lo que os quiero explicar es el concepto de Resilient Thinking. Yo soy de formación previa arquitecto y he realizado un máster en diseño, pero después hice un doctorado en sostenibilidad en la Universidad Politécnica de Cataluña y he trabajado últimamente, estos últimos años, en cómo aplicar conceptos de resiliencia en las comunidades y cómo esta metodología puede aportar luces a la hora de analizar y entender la complejidad de los procesos. Por tanto, un segundo, porque no me está pasando la diapositiva. Me ha quedado trabado. Un segundo. Un segundo, porque tengo vuestras pantallas al lado y me tapan ahora. Vale, entonces, yo sobre todo lo que voy a hacer es hablaros de cómo yo utilizo el concepto de resiliencia para entender la complejidad de nuestras sociedades, la complejidad de nuestra sociedad y de nuestro mundo. Entonces, por ello, para mí el diseño es un concepto muy importante que nos permite actuar sobre lo que llamamos los sistemas. Entonces, voy a hablar de cómo los sistemas crecen y se desarrollan, la actual existencia de la complejidad de riesgos y el concepto de creación destructiva. Por tanto, en primer lugar, para enfocar en el tema de los sistemas, nosotros estamos en nuestro entorno configurados por diferentes tipos de sistemas, pero principalmente tres tipos de sistemas principales que tienen unas necesidades. el sistema humano, el sistema natural y el sistema artefacto o soporte. Estos sistemas todos están relacionados entre sí y todos estos sistemas tienen tendencia a crecer. su proceso más natural es el tema de crecimiento. Nosotros como persona hemos crecido desde pequeños a nuestra edad adulta o un árbol desde una plantita hasta un bosque o cualquier elemento, también producto, desde un material hasta su forma definitiva. Perdón que interrumpa, pero no se está viendo nada en la pantalla. ¿No? No. Perdonad, yo veo... Axel, ¿ahora veis algo? No, yo no veo nada, Rafael. Yo sé que veo, Rafael, ¿y la resta? Yo no veo nada, yo veo pantalla negra. Por aquí tampoco se ve nada. Tenemos a Axel, que es el técnico de EINA, que, bueno, al principio, es el que, digamos, yo he entrado en el sistema. Torna a compartir pantalla. Vuelve a compartir pantalla, Rafael, por favor. Vale. Un segundo, ¿eh? Vale. 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 ¿Ahora? Ahora sí. Por aquí se ve, sí. Y ahora sí. Ahora se ve. Sí, sí. Vale. Bueno, perdonad, ¿eh? Entonces, como os había dicho, os voy a focalizar en tres aspectos importantes para el diseño. El crecimiento de los sistemas, la complejidad de los riesgos, las vulnerabilidades y el concepto de destrucción creativa. En el primero, como os decía, todo tipo de sistema tiende a crecer. Todo este estudio que os estoy explicando, sobre todo, se empezó sobre todo en los años 50-70, sobre todo desde la disciplina de la ecología, estudiando la naturaleza. Por tanto, todo sistema es un sistema complejo de que tiene tendencia a crecer y nosotros, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, un diagrama de cómo están divididos los tres sistemas básicos, sistema humano, soporte y natural, y cómo todos ellos tienen diferentes también sistemas. Esto es una primera aproximación de entender la complejidad de los sistemas. Evidentemente, esta visión puede ser infinita, pero aquí tenemos una posible visión simplificada de la complejidad de la complejidad. Por tanto, una vez tenemos decretado este diagrama y la división en tres sistemas principales, yo, si escojo, por ejemplo, el sistema natural de un territorio en el cual crecen unas plantas, árboles que se convierten en un bosque, como cualquier sistema, cualquier, por ejemplo, también cualquier ciudad tiene un crecimiento desde un principio con pocas viviendas hasta una metrópolis o una empresa desde una idea va creciendo hasta crear un producto generalizado que tiene un éxito en el mercado. Por tanto, todo sistema o un sistema de carreteras empieza por una carretera y va creciendo y va creando una red. Por tanto, todos los sistemas tienden a crecer hacia un sistema de redes que son maduras y que tienen este proceso de crecimiento. Como veis, todo tipo de elemento tiene crecimiento en nuestro planeta. Por tanto, este sistema de crecimiento es sobre todo analizado por las ciencias exactas, la matemática, la economía, en el cual lo que se puede ver es un proceso de crecimiento a partir de la curva logística, del cual son crecimientos largos. Por ejemplo, la innovación del telégrafo. Empezaron a ver unos cuantos telégrafos y al final fue una innovación que tuvo un éxito, pero estagnó y al final tuvo un declive. Por tanto, es un proceso de acumulación de capital, de un diseño homogéneo. Al final se establece un solo producto. Por ejemplo, en el bosque teníamos que al final el bosque está compuesto por una sola especie que domina, que se quedan todos los recursos y que domina el territorio. Es estable, es rígido y por ello este sistema al haber crecido es más vulnerable y está enfrentado a los riesgos. Por tanto, por eso, cualquier sistema y además todos estos sistemas los tenéis que tener en cuenta que pueden estar a muchísimas escalas, como por ejemplo desde la planta a un bosque al paisaje, están afectados por diferentes tipos de vulnerabilidades y riesgos. Cualquier sistema tiene este proceso de crecimiento y cualquier sistema para evolucionar necesita un cambio, una crisis, una disrupción. Es importantísimo para evolucionar que tengamos que padecer, tengamos que vivir y sobrevivir estos cambios. Y de ahí se aprende a evolucionar nosotros como sociedad o como mundo natural o como los productos. Por tanto, todos estos riesgos no solo estamos expuestos a uno solo y no solo un sistema está expuesto a un riesgo, sino que todos los riesgos están interrelacionados y están afectando a todos los sistemas a cualquier tipo de escala, desde la microescala a la macroescala. Por tanto, sabéis este concepto de que cuando vuela una mariposa en la Amazonia afecta, puede causar un efecto de gran escala. Por tanto, ahora, por ejemplo, en este proceso de pandemia, justamente el concepto de pandemia es un concepto como el de resiliencia, que cuando se establece este proceso de pensamiento resiliente se utiliza el concepto de panarquía. es un concepto que lo que intenta entender es para entender lo global hay que entender lo local y para entender lo local hay que entender lo global. Y por tanto, uno de los métodos es, a partir de la metodología que hoy veremos muy introductoriamente, se trata de entender la complejidad de nuestra sociedad y de nuestro planeta. Por tanto, como veis, esta teoría del cambio, si analizamos diferentes disciplinas científicas, todas las disciplinas, desde la economía, los estudios urbanos, la ecología, el diseño, todas ellas están de acuerdo en que siempre hay una crisis, una disrupción, un cambio, del cual después del cambio viene un proceso de novedad, de innovación, de creación. Y por tanto, aquí es donde el diseñador tiene que, digamos, inspirarse más en cómo ese proceso de innovación se establece y cuáles son las características más importantes. Como veis, cada disciplina tiene una teoría y hay unos agentes que lideran este proceso de innovación. Por tanto, este proceso de innovación, de instrucción creativa, es el proceso que surge después de la crisis, de la disrupción. Después, por ejemplo, para un bosque, como veis, el incendio es un proceso de cambio, pero el bosque justamente lo que hace es, al quemar toda la leña, la madera, lo que produce es muchos nutrientes y en un bosque tenemos millones de semillas, de lo que llamamos las redes sombras, las redes que no habían, los sistemas que no habían podido ser líderes en el proceso de crecimiento, empiezan a aparecer y empiezan a liderar un nuevo proceso de colonización de las nuevas posibilidades y acciones emergentes que se pueden establecer. Por tanto, este proceso que se llama backloop o de prospección, justamente este proceso se basa en la incertidumbre y es cuando la incertidumbre hay más posibilidad de creatividad, de flexibilidad, en el cual hay más diversidad de ideas y donde sobre todo está basado en conceptos de autoprenetaje, autogestión y de adaptación. Por tanto, si analizamos cualquier sistema natural, humano o soporte, quiero decir que no es un sistema vivo, todos tienen estos procesos y podemos llegar a entender en qué fase estamos de ese sistema y qué tipo de diseño debemos aplicar en cada fase. Por tanto, para aplicar el diseño resiliente, sobre todo lo que se trata es que hay que promover estos principios que tenéis listados, estos siete principios que se basan sobre todo en promover la diversidad, la conectividad, facilitar los procesos de recuerdo y revuelta, el tema de entender la complejidad de autoprenetaje, la participación y la multigobernanza. Y por tanto, el diseñador, las estrategias que debe hacer son tres, promover los principios de la resiliencia, facilitar justamente este proceso de reorganización y reinvención y crear y conectar todas estas ideas resilientes en un ecosistema resiliente. Un poco aquí veis tres tipos de procesos, procesos, bueno, de referencias que tengo para el concepto de diseño resiliente y sobre todo los que están a la izquierda y a la derecha, sobre todo vienen de la disciplina de ecología y actualmente existe esta nueva disciplina del Transition Design, que significa cómo podemos transicionar después de un cambio hacia un nuevo paradigma que incluya nuevas visiones entendiendo la interconectividad e interdependencia de los sistemas sociales, económicos y naturales hacia un futuro más sostenible. Bueno, esto sería la primer parte introductoria, muy rápida, son las 7 y 20, más o menos estoy en los tiempos y os dejaría si acaso si alguien quiere hacerme alguna pregunta antes de iniciar el workshop. Si no me decís nada, continúo con la sesión. Por favor, decirme alguna cosa, sí o no, por el chat o por donde sea. ¿Me oís? A mí está claro. Está claro, sí. Vale. Bueno, estoy seguro de que claro no está, porque son muchos conceptos a la vez, pero vamos a intentar trabajarlo un poco más en detalle. Por tanto, ahora lo que vamos a hacer es, voy a pedir primero de intentar trabajar individualmente y después en un segundo paso vamos a intentar trabajar más en grupo y trabajar y compartir nuestras ideas. Por tanto, y al final lo que vamos a hacer es una pequeña exposición virtual de nuestros conceptos. Por tanto, ahora lo que me gustaría que hicieseis es que cada uno de vosotros escogiese un sistema del cual estará interesado en analizar la complejidad de este sistema. Os podéis escoger vosotros mismos, un grupo de personas, una empresa, un barrio, una comunidad, una ciudad o el sistema planeta. Da igual. Lo que es interesante, en principio sería interesante, es que entre todos hubiese un poco de personas que escogen la escala micro, digamos, la persona o un grupo de persona, una red, cualquier tipo de red, un segundo escala más grande como una empresa o una institución o un barrio y otros escogiesen el planeta o un país, etcétera. Y aquí os he puesto, bueno, en este caso lo he puesto en catalán para que todo el mundo lo entienda bien. Os pido que tengáis, de momento, en esta primera fase, unos post-its en los cuales, en cada hoja de post-it o tenéis una hoja de papel o tenéis una hoja de papel y pongáis las ideas que tengáis de cómo este sistema en los últimos años ha crecido y cuáles son las causas que ha llevado a este sistema a llevarlo a un sistema crítico, a un proceso crítico de disrupción. Ahora, digamos, estamos en un momento que prácticamente, ahora que estamos haciendo este workshop en el año 2020, prácticamente todos los sistemas debido a la pandemia están en un proceso de crisis. Por tanto, os pido de cuáles son las causas en las crisis anteriores o actuales o futuras del sistema que analizáis qué causas ha provocado que hayamos llegado hasta la crisis actual o futura. ¿Qué causas provocan y cómo describes la crisis del sistema que quieres analizar? Primero vamos a analizar este proceso de crecimiento. Yo voy a intentar, mientras estáis pensando, haceros preguntas o si podéis, alguno de vosotros, decirme qué tipo de sistema vais a escoger por el micrófono. ¿Tenéis alguna idea? Yo directamente he pensado que lo mejor es en algo que conozca. Sí, por supuesto. He pensado en la comunidad vecinal de la que el huerto es solamente una excusa, pero en realidad más que hacer crecer vegetales, estamos intentando hacer crecer una comunidad. Exacto. Entonces, exactamente es esto. aunque me parece muy claro, esta comunidad va creciendo, se va alimentando de personas y una de las actividades de crecimiento sería este huerto de producción de alimentos, pero también, sobre todo, con el objetivo de hacer crecer una red con unos objetivos. por tanto, seguramente esta red va teniendo problemas, no hay acuerdos, cada uno, no sé si es un huerto individual, comunitario, qué tipo de objetivos tenéis, etcétera, y todo esto comporta todo de discusiones y posibles crisis que puede tener este proceso comunitario. Por tanto, te pediría que analices cuáles son las causas de la crisis de este proceso. Vas poniendo en post-it ideas de cuáles son las causas y cómo describes la crisis. De acuerdo. ¿Alguien más quiere decir una idea, un sistema? ¿Sería válido un sistema de transporte? Por supuesto, es uno de los más fáciles, porque el sistema de transporte al ser totalmente un sistema de redes, este sistema de redes tiene un crecimiento y tiene también un momento de estagnación y de obsolesión. ¿Alguno en concreto? No sé, estaba pensando no, ahora con el tema de la crisis del COVID y demás, cómo cambiar todos los sistemas de transporte y la forma que los utilizamos. Por supuesto, estamos en un proceso que justamente es una muy buena propuesta porque, por ejemplo, estamos apostando desde hace años por un transporte sostenible y un transporte común y ahora nos vemos cuenta que es uno de los y que está creciendo el sistema de autobuses, como sabéis, en Barcelona de autobuses en un sistema de grid y ahora nos ponemos delante del problema de que el sistema de transporte público justamente es donde estamos todos juntos y estamos más vulnerables. Por tanto, toda esta idea del transporte público ahora está un poco en cuestión. Yo que estoy aquí en Nueva York, pues por primera vez ahora se ha cerrado el metro durante la noche. Hay muchos menos metros cuando el objetivo hace un año era seguir creciendo y creciendo. Por tanto, la pandemia ha puesto en duda todo este crecimiento. Yo, por ejemplo, en mi caso que trabajo en cooperación internacional, trabajo en otros países para mejorar condiciones de calidad de vida en barrios, por ejemplo, o de comunidades, me he encontrado que ahora ya no puedo viajar y no puedo, digamos, con los presupuestos que hay, yo trabajo para arquitectos sin fronteras, ahora ya no, los presupuestos eran para viajar, los hoteles, montar, llevar los talleres allá, las obras o lo que sea y ya no podemos hacerlo así. Entonces, ¿cómo vamos a plantear ante esta crisis el concepto de cooperación internacional? ¿Qué vamos a hacer con estos presupuestos? Y todo está por repensar. Esto sería, por ejemplo, en mi caso podría ser el sistema que quiero repensar de mi red de arquitectos sin fronteras, por ejemplo. ¿Algún participante más quisiese compartir? Yo he elegido el sistema educativo. Muy bien, sistema educativo, excelente. Como sabéis, hay todo un replantamiento, hasta lo estamos viviendo en este momento con este workshop, el cual yo estaría con vosotros en una aula con una interacción digamos, personal y ahora yo estoy delante de mi PowerPoint que prácticamente no veo en nadie, no sé vuestras expresiones, parece que hable con una pared y por eso os pido que habléis porque no es fácil irse, digamos, bueno, crear la red que tenemos ahora de esta clase que va a durar pues en total una hora y algo. por tanto la educación me parece un interés inmenso y con todas las vulnerabilidades que tiene en este momento. ¿Algún participante más tiene alguna propuesta de sistema que quisiste analizar? Yo también quiero analizar el sistema educativo pero me gustaría hacer un alcance a la creación de otro sistema u otro ecosistema es lo que mencionabas de las redes por ejemplo abordar o cómo desde la educación desde la educación en diseño contribuir a la construcción de un ecosistema de innovación ¿no? ¿Cómo sería ese alcance? Muy bien. Entonces quiero pararme en esos dos ámbitos. Vale. Entonces por tanto yo lo que os pediría primero es ahora hacer con el post-it primero lo que tenéis que intentar entender es cuáles son las causas que han provocado crisis anteriores o la crisis actual porque estas causas pueden ser muy diversas entonces intentar definir todo este tipo de causas y como veréis estas causas son múltiples y afectan estos sistemas pero de manera diferente pueden afectar a la microescala al alumno en sí el niño que está en el aula o el profesor le está afectando pero también está afectando al grupo escuela la escuela pues tiene otros tipos de funcionamiento de organización de objetivos y después y después está afectando todo el sistema educativo de una ciudad o de una región o de un país por tanto ahora van a salir nuevas generaciones a partir de esta educación pandémica por tanto también si puedes intenta analizar las crisis micro como afecta al individuo como afecta a la red de la escuela o de la clase y como afecta al mundo educativo por tanto estás definiendo las diferentes vulnerabilidades a tres diferentes escalas os propongo de no más de tres escalas lo puedes hacer infinito pero siempre lo hacemos la de medio es la focal sería la clase por ejemplo el alumno sería la micro la microescala y el sistema educativo la macroescala ¿por qué? porque el niño se va a probablemente enfrentar a muchas crisis y va a reaccionar muy rápido porque es el mismo que tiene que resolver los problemas y él va adaptándose muy rápidamente por tanto es mucho más resiliente la microescala la escala focal que es la clase ya tiene que haber un acuerdo de la clase puede haber un niño que no lo acepta un profesor que no está cómodo la aula que no es la correcta por tanto va a tardar más el sistema escala clase a adaptarse a esta problemática y no te digo el sistema educativo el sistema educativo no vamos a tener resultados hasta dentro de meses o años por tanto uno de los conceptos de panarquía es que existen diferentes cada crisis afecta de manera diferente a cada escala y el concepto uno de los conceptos más importantes es que siempre es la pequeña escala la que va a encontrar soluciones o sea que somos nosotros a partir de micro grupos de los cuales somos más innovadores porque estamos enfrentándonos siempre a problemas y sabemos intentarlos resolver de manera más innovadora y por tanto siempre la innovación viene del pequeño va pasando al medio a la escala focal y después a la escala grande que es ese bosque tan grande que para deshacernos de él necesitamos un gran incendio cuando tengáis todos estos post tips la idea es que tengáis una no sé si lo estáis haciendo en la pantalla o en en el por ejemplo aquí veis yo tengo uno esto es mi DIN A3 yo lo hago así normalmente cuando hago los workshops yo no lo hago para siempre para profesionales sino lo hago para una comunidad o para un colegio o para mis estudiantes o cualquier tipo de grupo de personas yo ya les doy porque no siempre tienen la habilidad de dibujarlo y entonces lo que tienen que hacer es ir poniendo los post-its en primero o sea vosotros ahora lo que estáis definiendo que son las causas las causas las tenéis que ir poniendo por aquí en la en el crecimiento en la fase de crecimiento bueno yo sé si se ve al revés en mi pantalla porque bueno en la línea roja que veis vosotros en el powerpoint aquí tenéis que ir poniendo las causas de que este desarrollo cada vez es más vulnerable normalmente este estudio se tiene que utilizar un ciclo adaptativo para cada escala o sea tendrías que utilizar este elemento para cada escala para la escala del niño la escala de la clase y la escala del sistema educativo y además para el sistema humano para el sistema digamos soporte que sería el edificio o la laula o el pupitre y también para el sistema medioambiental o sea que al final se irrigaría un diagrama de de nueve ciclos adaptativos para tener un primer pero yo no hoy no quiero complicar simplemente os lo estoy explicando además aquí para mí es un poco difícil al no estar con vosotros yo no veo lo que estáis haciendo yo normalmente y aquí tengo yo un 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 reto la vulnerabilidad es que yo no sé lo que estáis haciendo no veo nada y por tanto no me es difícil iros facilitando el proceso esto habrá que yo lo que quería hacer hacer grupos más pequeños y a lo mejor me lo enseñáis yo no sé si alguien me puede enseñar si ha dibujado lo importante es que sería que cada uno es dibujarse a su manera aunque sea con un rotulador el símbolo de infinito está como cinta de Moebius de hecho esta representación está en 2D pero realmente esta representación es en 3D bueno ya son ya nos estamos pasando de tengo que ir un poco más rápido bueno cuando llevo un rato sin mover el ahora el powerpoint entonces ahora una vez habéis definido las causas de la crisis y cuáles son las crisis que tiene cada sistema os acordáis sistema micro meso o focal o macro y además en cada micro meso macro hay tres diferentes sistemas el humano el natural y el soporte ahora os pediría de que cuál sería la vuestra visión para una reorganización o transición del sistema analizado hacia un sistema más resiliente y sostenible y cuáles serían las características de las acciones emergentes a realizar por tanto ahora una vez vais completando la línea roja que habéis completado anteriormente tenéis que definir el proceso que llamamos de backloop este proceso justamente de backloop o de reorganización o de prospección este proceso sobre todo se basa en la certidumbre no hay un modelo matemático aquí los economistas o los matemáticos no pueden definirlo está digamos aceptado por el mundo científico que contrario complementario al mundo del desarrollo que se puede racionalizar este proceso de reorganización no se puede racionalizar sino es un proceso justamente de las cuales las características principales es la autoorganización de los sistemas o sea los sistemas se autoorganizan por ellos mismos y por tanto el sistema humano los líderes que existen son los más los los propios lo que llamamos redes sombra son los más activos y que proponen más ideas y acciones emergentes por ejemplo la persona que me había hablado de la comunidad no me acuerdo de su nombre ¿cuál era tu nombre que me había hablado de que quería analizar el sistema de las comunidades locales? Hola no sé si te refieres a lo que te había comentado del barrio y del huerto pues por ejemplo en mi caso yo estuve en un proceso similar pero hace 20 años en Barcelona en el barrio de Baicarca no sé si alguno lo conoce sí, sí, sí está al lado bueno pues yo en el 2002 inicié un primer huerto con otras personas donde ahora es el Can Carol sí, lo conozco pues allá había un huerto y allá empezamos como vosotros iniciando un proceso y en ese momento uno de los lo que llamamos las redes sombras que lideró el proceso sobre todo era el movimiento Ocupa en su momento porque estamos antes del 15M fue el movimiento Ocupa y entonces cuando llegó el 15M todo ese potencial de ideas también pasó esas redes pasaron conocimiento y por eso se desarrolló todo el proceso que ahora a lo mejor conoces de pensar que el edificio allá que hay en Can Carol ese edificio hubieron más de 20 informes demostrando de que ese edificio había que tirarlo y ahora es el símbolo del barrio va a ser un nuevo edificio con nuevas funciones con una autogestión en parte pero que será el símbolo del barrio por tanto es muy importante pues como te digo que justamente son las micro redes las cuales aportan conocimiento autopredientaje trabajar en cooperativa colectivo etcétera como tenéis la posibilidad de compartir no sé si alguien puede compartir un poco el símbolo infinito que ha dibujado con los postis puestos desde la fase R de explotación que es cuando empieza a crecer la frase de conservación que es cuando este sistema hay un sistema dominante que no deja que es muy vulnerable que no deja aparecer otras ideas que entran crisis y que después veis que hay este proceso de de innovación del cual de reorganización en el cual se plantea un nuevo paradigma debido a la crisis pero siempre estos replanteamientos son desde las escalas micro ¿tenéis alguna pregunta ahora sobre lo que estáis haciendo que así os puedo ir facilitando el proceso de completar el ciclo adaptativo? aquí veis por ejemplo para inspiraros diferentes talleres que he realizado y veis como cada persona no necesita tener conocimientos sino que con un pequeño como he intentado hacer hoy explicación e intentan entender ellos mismos la situación en la que existen por ejemplo aquí podéis ver lo que hay alrededor son personas que trabajaron que trabajé con una comunidad local en Nueva York de un barrio Nueva York que está muy afectado por un proceso de gentrificación y en medio más bien es una comunidad es es toda una comunidad de un campus del cual también están buscando procesos para ver cómo la comunidad del campus de estudiantes profesores trabajadores puede visionar un futuro hacia más resiliente y por tanto ese taller ahora lo tendría que volver a hacer porque el campus justamente donde yo trabajo está totalmente cerrado desde hace más de ocho meses os podéis imaginar un campus como la autónoma o como lo que hay en la arriba de la diagonal totalmente cerrado y no lo vamos a abrir hasta dentro mínimo de más de siete meses o un año por tanto que digamos cambio para esta comunidad de de esta universidad ¿no? también podéis como cualquiera puede poner un sistema puede ser también una empresa un un producto que ha evolucionado como habéis dicho los transportes ¿alguien se atreve a a compartir el dibujo como veis en mis otros talleres? yo tengo un esbozo si quieres si tú me parece nos dejan compartir yo si acaso cierro y comparte vamos a ver ah si yo ahora te te si aunque pasa que lo que voy a intentar es enseñártelo por la cámara de la Quirón si no me el Spike Quirón si yo estuve allá presentando un lo sé una película un documental sobre Baicarca si lo sé lo sé por eso me hizo ilusión apuntarme ahora te reconozco perdona bueno aquí es que ahora el problema es que no sé si yo te lo puedo enseñar por la por la cámara se va a ver algo complicado o pon la cámara o sea tú lo pones enfrente de la cámara sí exacto perfecto bueno el sistema comienza con un grupo de de voluntarios nuclear sí y y se nutre de un grupo de simpatizantes que es el segundo círculo sí hasta el punto en que la comunidad pues deja de de tener ese esa esa fuerza inicial de de gente más comprometida y se convierte un poco de gente que está por ahí como un poco visitando el espacio etcétera y a todo esto se une la la inminente expulsión del espacio para para generar unos equipamientos lo cual es positivo pero para lo que es exactamente esta esta acción pues queda queda sin un espacio y por otro lado tenemos la fuga de personas en parte debido a la gentrificación muchos de los que estaban en el núcleo tienen que irse del barrio por por la subida de los alquileres y ese sería el momento más o menos como de colapso muy resumido sí y y hacia el el back loop empezaría por una reorganización de las personas sí y una eh contactar con otras asociaciones que están haciendo otras cosas en el barrio y en lugar de intentar ser un grupo quien quien mueva todo esto que sean pues determinadas personas de determinadas entidades afines quienes cada uno desde su desde su desde su fuerza puedan generar una organización más horizontal y no tan alrededor del proyecto huerto sino de de otras entidades como el el casal de barrio autogestionado La Miranda o el grupo por ejemplo con la gente mayor el grupo Radars que es un grupo para para comprobar que la gente mayor está atendida etcétera bueno por tanto yo lo que veo un poco muchas gracias Joan te agradezco compartir tus tus tu análisis eh lo que querría decir es que tú estás un poco como en parecido a lo que yo explicaba de la cooperación internacional estamos un momento en que pasáis de de haber sido un grupo de una red de personas que os habéis unido por un por con unos objetivos por ejemplo sé que unos objetivos es el huerto en sí ¿no? y además tenía que ser un huerto digamos efímero eso lo sabíais bueno efímero decir trasladable o sea no puede estar arraigado y por tanto ahora os enfrentáis a la desaparición en principio de vuestro territorio y por tanto os convertís en una red por la cual muchos miembros ya no tienen el interés o o aún no han tienen que bueno aceptar este cambio y ver cómo vuestra red puede reorganizarse para restablecer objetivos y a lo mejor encontrar un territorio o no o si se plantea ser una red por tanto ahí hay muchos retos que tenéis tantos de retos del sistema natural que tenéis que ya no va a ser el mismo del sistema humano que van a cambiar líderes van a haber gente nueva o o gente que se va a quedar y y por tanto ya el huerto tampoco tiene va a existir o va a ser un huerto que va andando por la calle entonces bueno ahí hay muchos retos estáis en un momento y tenéis que empezar a prepararos a este reto eso es muy importante por tanto el tema de 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 la metodología de resilient thinking es muy bien tú ahora ves que estás delante de una crisis y cómo preparar para reaccionar ante esta crisis tú a lo mejor Joan estás más preparado pero los demás no entonces bueno pues os tenéis que bueno realizar todos unos procesos de adaptación de vuestra red no sólo tú sino la red y también cómo vuestra red que como bien decías tú lo que quieres es que la red tenga un rol en la en la en la en la red de redes por tanto hay los diferentes retos a diferentes escalas tú la el huerto como comunidad y cómo vuestra red va a interactuar con las otras redes en la escala de ciudad hay más personas que quisiesen compartir yo al final lo que voy a os voy a pedir como sabéis en el zoom tenemos todo esto tengo esta cuadrícula que somos en este momento 14 personas cada uno enseñe cómo ha hecho Joan su dibujo y que intentemos hacer una red de riesgos y de complejidades muchas gracias Candela puedes decir algo unos detalles de lo que hice mi red a partir de mi marca tengo una marca que está pasando por un momento de crisis y me ayuda a ordenar un poco las ideas exacto sobre todo Candela el concepto de resiliencia es para entender la complejidad porque como le decía Joan esta vuestra marca te está afectando a ti como persona a lo mejor por lo que sea evidentemente te está afectando pero está afectando a los componentes de tu marca todos los que están relacionados con la producción no sé qué tipo de marca es pero la producción del producto que hagáis etc y como este producto está o está teniendo una falta de interés o tiene mucho interés no sé si es un exitazo o que en este momento no en realidad es aparte del contexto histórico es un momento personal de mucho cambio y la marca es reflejo de lo personal entonces es adaptar un poco un cambio de mercado un cambio de producto un cambio de diseño como una crisis exacto entonces lo que te propondría es esto es que tú este diárama que has hecho probablemente has mezclado todas las escalas lo que puedes hacer es primero dividirlo en tres cómo te está afectando hacer este ciclo de cómo te está afectando a ti como diseñador que sería la micro escala cómo este ciclo adaptativo está afectando a la marca en sí y la macro sería cómo la marca está siendo qué aportación está haciendo la sociedad en qué esta aportación si está en crisis y cómo esta aportación a la sociedad puede regenerarse para justamente hacia una visión más sostenible de la sociedad además esto serían los tres niveles pero además lo puedes complejizar un pelín más es cuando tú lo haces para ti aquí puedes decidir también tres diferentes sistemas cómo te afecta a ti psicológicamente todo esto después el segundo sería cómo te está afectando a ti digamos el tema soporte donde trabajas la manera de trabajar el entorno el entorno bueno digamos soporte y después el otro sería el medioambiental o sea en el social a lo mejor te estás aislando porque no puedes trabajar con tus compañeros y eso te está afectando en tu proceso de creatividad bueno yo por ejemplo en mi vida había imaginado participar en la Barcelona Design Week porque estoy en Nueva York y bueno y también yo estoy aprendiendo y entonces bueno vi la posibilidad de que ahora pues con el online se pueden hacer muchas cosas y estar en sitios donde nunca habías previsto entonces bueno yo también hago esto para aprender o sea de todas vuestras reacciones intento mejorar la herramienta y además hacerlo online que te aseguro que tiene unas bueno la interracción con vosotros es lo que es y entonces bueno pues de yo voy a aprender y ver como se imaginaros que yo voy a intentar hacerlo ahora cooperación internacional vía online la verdad es que estamos totalmente colapsados nadie sabe cómo tirar adelante este tema de la cooperación internacional y bueno no hacemos nada pero algo hay que hacer porque es un concepto importantísimo en nuestra sociedad ¿no? a lo mejor la va a replantear totalmente que también me parece bien Mercedes Macarena Eva Isabela Manuela Julio Pamela Olga Tatiana Bruno como mínimo sería bueno wow muy bien Manuela super bien como veis cuando yo hago mis workshops ellos los que participan lo hacen con post-its lo hacen escribiendo sobre el muchas gracias muy bien muy bien a ver si podemos llegar que todos abran la cámara y os pongáis el dibujo y yo voy a hacer un bueno y vosotros también hacer el la foto de bueno yo no estoy haciendo nada porque os estoy dirigiendo bueno facilitando perdón facilitando Macarena o tenéis ah tú estás ah muy bien nos quieres explicar ¿quién está poniendo el el dibujo? yo tengo el mío virtual no sé ya estoy compartiendo ah sí muy bien lo podemos ver perfectamente es el tema de la educación ¿no? sí con un micro en este caso había decidido un grupo de personas profesionales y no profesionales con múltiples desconocimientos y habilidades digamos que así lo delimité o así lo encerré en la esfera de lo micro de la micro escala como comentabas muy bien entonces yo lo que por ejemplo haría es que cuando tú tienes el crecimiento ¿no? y empieza a bajar y que hay la crisis haya a lo mejor intentar definir cómo defines tú la crisis ¿eh? o sea en la parte derecha a tu derecha en medio cuando empieza a bajar allá es la crisis es el proceso que llamamos de creación destructiva y entonces ahí intentar definir para ti qué es la crisis en general o haciendo o a cada nivel a cada escala a nivel de cada escala veo que alguna persona tiene que irse muchas gracias gracias por participar no sé cómo se llama que vedo no veo exactamente vale m que vedo muchas gracias no sé yo lo que propongo es vamos a hacer una cosa antes de que os vayáis si alguno tiene que irse porque yo le he previsto de 7 a 8 os voy a pedir ahora de nuevo si puedes dejar de compartir Tatiana y ponemos todos el dibujo delante de la cámara y hago esta foto muy bien Macarena tienes algo Eva Isabela Bruno aunque sea nada unos una cosa a ver si podemos Olga bueno a ver voy a hacer muy bien muchas gracias mira mira que Macarena pone el suyo quieres hacer varias cosas a la vez Macarena bueno muchas gracias pues nada yo lo que ahora os propongo es como digamos podríamos decir que se ha acabado por si alguien tiene que marchar pero yo estoy abierto ahora si queréis a estar unos minutos más respondiendo preguntas o si me queréis enseñar vuestras propuestas y os intento dar algunos consejos yo te quería hacer una pregunta siento que necesito continuar con algo así como una especie de apoyo o de no sé como si fuera casi de acompañamiento en el proyecto ¿existe algún lugar que vos recomiendes? no no sé ahora ok pero ¿cómo quieres decir? ¿como formación? ¿como...? sí como formación y también como espacio de pensamiento ¿no? como poder escuchar a otra persona poder que alguien vea mi proceso de pensamiento como un espacio de intercambio de manera de solucionar o de entender diferentes problemáticas mira yo ahora te suelto esto a bote pronto yo lo que te propongo como te he dicho por ejemplo nosotros somos como unas hojas de un árbol las hojas crecen en primavera y en otoño caen y son residuos nutrientes ¿no? por tanto esta clase tiene un ciclo de crecimiento ha sido de una hora si nosotros decidimos podemos hacer que este ciclo nos lo repensamos podemos quedar en otro momento e intentar a lo mejor entre nosotros crear una red para autoayudarnos no sé como mínimo hacer otra sesión ver qué posibilidades yo y bueno no sé yo es lo único que ahora se me ocurre así o sea somos nosotros que tenemos que decidir lo que queremos hacer bueno yo me apunto vale pues yo también y no sé yo a partir de seguramente una segunda encuentro pues se puede intentar bueno puedo a lo mejor más fácilmente contestarte la pregunta depende de tus objetivos si son más profesionales es que también es difícil con una cuestión profesional como que me gusta me gustaría trabajar el cerebro ya sea por una vivencia propia o por escuchar lo que le pase a otra persona para poder trabajar mecanismos de lectura de situaciones y de posibles soluciones de las situaciones es como un buen entrenamiento mental estar atento a lo que pasa a uno y a otro no no estoy totalmente de acuerdo bueno por ejemplo también uno de los que más ha trabajado la resiliencia también en otro campo es la psicología el Boris Sirulnik una persona que trabajó mucho el tema de resiliencia personal pero aquí estamos hablando más de trabajar ideas en el campo del diseño y por tanto bueno pues podemos ser un grupo empezamos a auto digamos generarnos entendimiento entender cada uno sus riesgos sus vulnerabilidades y ver qué posibilidades hay y bueno pueden surgir ideas redes no lo sé también como te digo yo estoy vinculado con Eina Joan también con este grupo es un grupo que bueno que también tiene que reforzarse nunca se sabe todo aporta por tanto yo estoy abierto a cualquier tipo de posibilidad me parece muy bien tu propuesta me parece vosotros a ver cómo habéis recibido mi bueno si ponéis mi nombre en Google te contraréis mi email en Linkedin o lo que sea enviáis un mail y podemos organizar una siguiente sesión ¿alguna otra quiere compartir un poco una pregunta ideas lo que ha escrito estamos abiertos a otra pregunta perdón no 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 si nadie quiere aprovecha aprovecho el silencio cada cuánto recomiendas que sea un buen momento tomarse un momento para poder pensar esto a ver yo te daré el ejemplo del cual yo estoy más digamos familiarizado profesionalmente y sería el tema de yo trabajo yo soy arquitecto de formación pero trabajo normalmente para ciudades y barrios por tanto cuando una ciudad por ejemplo ahora te hablo de Barcelona porque es nuestra ciudad en cual se está desarrollando esto Barcelona tiene lo que llaman planes estratégicos por las empresas también el plan estratégico que ha escogido ahora Barcelona Barcelona ha tenido tres planes estratégicos la agenda 21 que fue del 90 al 2000 del 2000 al 2000 espera del 90 no marcha del 90 y algo a los 2000 algo del 2000 algo al 2000 antes hace poco era el plan de sostenibilidad y ahora se ha integrado cosa que yo tengo a discutir la agenda 2030 si pones agenda 2030 sabéis la agenda 2030 es justamente una visión una visión un plan estratégico para el planeta para es una visión que que se hizo hace cinco años en el 2015 del cual todas las instituciones países gobernantes comunidades en parte han aportado y han decretado que hay 17 objetivos que hay que cumplir que hay que intentar cumplir hasta el 2030 por tanto lo que te quiero decir es que nuestro planeta se ha planteado un reposicionamiento de las ideas y normalmente suelen ser cada 10 años justamente por ejemplo mi universidad tiene un plan estratégico cada cinco años ya es una ciudad es muy grande es muy difícil hacerlo un campus una universidad cada cinco entonces para entonces claro para una empresa o micro empresario micro empresa pues a lo mejor depende porque si hay tantos cambios a lo mejor claro lo ideal sería que fuese siempre un trabajo digamos integrado dentro del trabajo regular o sea tendría a ser una parte más de las actividades de la pequeña empresa por tanto mi respuesta sería nos lo tendríamos que ir a planificar todos estos procesos de repensar durante nuestra evolución porque en cada momento vamos cambiando de sitio y además ahora con la pandemia todo esto ha ido acelera todo porque lo que pasa con la pandemia es que normalmente me pongo yo por ejemplo la cooperación internacional me pongo yo como ejemplo por ejemplo he tenido un familiar muy enfermo mi actividad en cooperación internacional se rebajó por un problema mío micro escala pero la pandemia es un problema que está afectando a las personas está afectando a las empresas y está afectando a nuestro entorno ciudad mundo por tanto está afectando es un momento antes podía haberse hace un año yo tener un familiar enfermo y solo me afectaba a mí pero ahora por ejemplo la pandemia para mí es un tema interesantísimo porque es un tema pandémico o sea panárquico que es decir que afecta a todas las escalas tanto de escalas de espaciales como temporales por tanto es un momento en el cual todo el rato te tienes que plantear no sé cada mes no sé ir trabajando este tema esto sería un poco mi idea tú también me estás ahora provocando porque yo no me lo hago para mí mismo y a lo mejor me lo tendría que hacer para mí que yo bueno pues principalmente trabajo como consultor entonces lo hago pero no lo hago bueno es aquello de cuchilla de cuchara de palo en casa de herrero ¿no? ¿más preguntas? Manuela Macarena Julio pero Candela más preguntas yo tenía una pregunta y es que me parece muy interesante ver la consecuencia de las crisis y entender un poco por qué ha surgido todo esto pero ¿cuál es el siguiente paso? o sea una vez identificas la razón de los problemas creo que son acciones que vienen desde muy arriba o políticas públicas o bueno no sé me cuesta un poco como entender cómo seguir de aquí o sea vale no te entiendo perfectamente Manuela y es un tema que justamente es el más es el más el clave el tema clave porque pensar es además nosotros como creativos pues de cierto modo vamos muy rápido ¿no? y somos estos líderes de esa fase de back loop de cuando hay la crisis somos los más rápidos justamente lo que tenemos que definir es como te decía con la escala micro tú quieres actuar a escala global pero no puedes ¿no? entonces tienes que trabajar a escala micro o sea empezar a hacer las acciones en tu red en tu red tanto profesional o implantar esas acciones que tú crees que pueden ser necesarias e involucrar lo que decía ecosistemas crear más gente que está intentando hacer acciones similares para crear una fuerza que puede ir cambiando a la red superior o sea por ejemplo me invento si nosotros a partir de aquí sale una red de personas que estamos intentando trabajar el concepto esto de transición del diseño pues a lo mejor eso provoca que no sé se la red el colegio de diseñadores pues integra este proceso en también en al nivel de la red de diseñadores de Cataluña o de Barcelona entonces siempre hay que empezar desde algo pequeño porque si no pese a que yo no o sea tú no vas a cambiar el mundo lo que sí puedes cambiar es tu entorno y a partir de estas acciones que tú has decretado con la temporalidad con y con que tengas más redes que trabajen similar a tú crear una masa crítica que cambie la escala siguiente más grande es un proceso lento esto pasa en la naturaleza y por ejemplo yo en el Juan no te he enseñado bueno a lo mejor me parece que compartí en su momento mi investigación yo esto lo investigué para mi barrio de Baicarca y al final pues ese primer huerto ha provocado que ahora el nuevo barrio que se ha diseñado para 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 el entorno de Baicarca está basado en todo de principios que se pensaron en un taller que yo monté bueno que montamos facilitamos desde el 2012 al 2014 y lo que logramos también es que estos talleres no solo sea bueno en el caso de Baicarca no solo estaban integrados por los que éramos los digamos los los activos la gente activa sino que involucramos a la administración en estos talleres involucramos a técnicos del ayuntamiento y sobre todo gente que decide y por eso el cambio se pudo producir desde un grupo pequeño que quería digamos aplicar acciones emergentes que ellos que se hidraban hacia un plan estratégico del barrio y que ahora se está aplicando por tanto ahí está lo de la mariposa tú puedes llegar con un vuelo a modificar cosas pasa que hemos necesitado 20 años es muy lento y ahí se necesita o sea tú puedes aplicar esto tú puedes aplicar en tu entorno cambios pero para que el cambio sea más a una escala más grande tendrás que ser muy paciente al menos que haya una disrupción brutal un cambio bueno como un incendio que espero que no pase o sea justamente la resiliencia lo que también intenta decir es que estos cambios agresivos son los peores porque entonces lo rompes todo ¿no? sí que hay una revolución pero a un precio hagas un precio brutal ¿la pandemia no sería considerada un cambio brutal? yo diría que en cierto modo sí vamos a verlo no te lo puedo no puedo predecir evidentemente no quiero predecir ni quiero serlo pero sí que cumple que es un cambio sistémico de escala y sistémico de sistemas de los tres sistemas que os he hablado se está afectando a todos y sí que puede ser que la pandemia afecte más rápidamente a grandes instituciones pero veremos es muy difícil cambiar las grandes instituciones o sea como os decía vosotros vivís en un paisaje mediterráneo hasta que nuestro entorno se convierte en un glaciar o un desierto o un no sé en un bosque se necesitan muchísimos años ¿no? para que cambie la sociedad tiene que haber una revolución o un cambio muy grande es muy lento o puede y va a haber cambios pequeños desde abajo que van subiendo y poco a poco van influenciando hacia arriba y en la gran la macroescala va cambiando todo esto que os explico yo no invento nada es todo basado en también os puedo yo tengo un artículo científico por ejemplo para entender cómo Barcelona ha evolucionado y por qué bueno según la investigación y utilizando esta herramienta digamos hemos tenido un activista como alcalde o tenemos un activista como alcalde sale un poco por este proceso o sea esta activista que es Ada Colau pues justamente estuvo en unas redes claves que es el acceso a la vivienda y todo el proceso de cómo afectó la crisis de Lemon Brothers y la crisis financiera a la vivienda de toda la gente más vulnerable ¿no? y permitió el entorno de Barcelona a subir esta persona hasta hasta arriba es un caso interesantísimo ¿no? y en este artículo está publicado en una revista científica que se utiliza sobre todo para analizar sistemas socioecológicos de los cuales como las crisis permiten que a veces redes pequeñas puedan influenciar y puedan aportar sostenibilidad a las grandes instituciones ¿no? bueno todo es discutible pero bueno os puedo compartir este documento y otros tanto en castellano como en inglés sobre la temática esta no sé también Candela se puede hacer es no sé comparto este documento y una próxima reunión pues lo comentamos no sé cualquier cosa o yo estoy abierto a cualquier cosa perfecto gracias Bruno ¿qué más nos has enseñado tu dibujo? ¿quieres comentar algo? veía que estabas allá perdón sí es que yo tuve unos problemas empecé tarde y me quedé sin conexión de internet justo en el punto de que estaba explicando lo que teníamos que hacer y estuve todo un rato sin internet y entonces me quedé ahí un poco detrás de todo tuve que coger un poco todo el fluxo y bueno y ver las presentaciones también de Juan y de Candela y así y bueno yo no sé yo te puedo decir un poco he hecho un esquema un poco ¿qué sistema has escogido de análisis? bueno yo no sé muy bien si lo he hecho yo he escogido trabajar la idea era trabajar con bueno un sistema que de 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 techo ¿no? Homeless que 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 bueno que se se ven todos los días aquí por yo estoy en Barcelona y que que creo que podrían aportar mucho más que que buscar metal y en la basura para ir recoger algo de dinero o lo que sea y la idea sería como yo creo que los sin techo son personas que normalmente conocen muy bien su entorno porque lo tienen que conocer y entonces trabajar con ellos de una manera que pudieran no sólo usar los materiales que están por ahí y que yo mismo en mi casa tengo un montón de cosas que que he traído de la calle y que la reciclo o más o menos le doy una función o otra ellos podrían ser no sólo colectores de esto pero también venir a alguien y trabajar con ellos de manera que pudieran hacer como como yo diría como que algo como de abrigo temporal no sé cómo decir shelter en castellano como bueno shelter sí shelter temporary shelter algo así como un refugio un refugio sí un refugio temporal y al mismo tiempo en esa bueno en aportar eso en coger esos materiales y con alguien más bueno colectivos ayuntamientos bueno cualquier otra persona diseñadores activistas lo que sea un sistema abierto y que que trabajaran esos materiales y esos materiales tirados que en teoría son basura en el concepto de que no hiciste la basura no hiciste que es un poco como que creo que el colectivo basurama que está sediado en Madrid trabaja mucho con eso y bueno y que al final lo que la conexión con esto de la ciudad y que conocen muy bien su entorno sería que pudieran también no solo tener su abrigo temporal o su refugio temporal pero también motivarlos para hacer como visitas o tours guiados de su entorno con sus historias personales más que historias genéricas como se ven en estos bueno tours genéricos que hay es un poco una mezcla no estoy ahí en medio y bueno y como me perdí un poco por el medio me quedas un poco fragmentado bueno tuviste tu crisis también de falta de internet es un tema interesantísimo justamente ayer bueno yo estoy ahora como también me gustan siempre los retos ayer estuvimos en una clase yo doy clases bueno yo teóricamente solo daba como una charla en EINA y venía pues como vengo a ver mi familia pues venía en Pascua normalmente y daba un día o dos de este workshop ahora con la pandemia les propuse a EINA que como el online ya es algo familiarizado podía dar un curso y bueno pues ha salido adelante y entonces justamente además para complicarlo un poco más hemos hecho un proyecto alumnos de Barcelona y Nueva York mis alumnos de Nueva York con los de Barcelona y justamente uno de los temas era homeless como sabes en Nueva York también es un un tema importantísimo y bueno estuvieron ellos solo estaban en un estábamos solamente en el primer inicio de comparar las ciudades en qué es lo que pasaba etcétera yo he trabajado cuando yo he estado de profesor unos años en Elisaba y allá trabajamos con la fundación Arrels no sé si te suena de algo si yo tengo una aplicación justo hay una aplicación de bueno perdona interrumpir pero te puedo enseñar ahí no sé si lo conoces pero hay una hay justo una aplicación no sé si se ve que para este lado ahí está ahí donde ah sí fundación Arrels la verdad es que esta aplicación puedes como bueno se ves a alguien en la calle puedes como reportarlo pero no en un sentido negativo claro que esto del instrumento depende de cómo se usa pero y alguien va que no eres tú mismo pero alguien va a hacer algo y después te comentan ahí a decir lo que ha pasado bueno hay un diseñador que bueno yo creo que conocéis que ha hecho cosas un poco en la idea que tú has trabajado pero tú a mí me gusta mucho la idea de esto de que me has dejado muy sorprendido y me parece interesantísimo esto de que porque yo lo he hecho más con los niños esto he trabajado para los lo que se llamamos caminos escolares sabes en Barcelona cuando hay las escuelas uno de los psicológicamente uno de los aspectos más interesantes es que el niño aprenda de muy joven a ir y volver andando del colegio vía los caminos escolares como caminos escolares simplemente son unos caminos que tienen unos signos en el suelo para que ellos para que los coches y las personas sean más conscientes de que hay niños solos y todo esto es un elemento cognitivo muy interesante es un proyecto que se inició en la Agenda 21 justamente de Barcelona fue uno de los éxitos más importantes de la Agenda 21 en los años finales de los 90 yo trabajé con la escuela Montseigne Joan de Paicarca también para definir caminos escolares no lo que te venía a decir que estoy totalmente de acuerdo que ellos conocen muchísimo mejor el territorio que nosotros segurísimo debe ser brutal porque ahí tienen que vivir dormir hacer todas sus actividades que tú haces que nacemos nosotros en nuestra casa ellos los tienen que hacer en la calle o sea que para ellos la calle es la casa y bueno con la Fundación Arredes trabajamos el tema también de refugios es un tema que se ha trabajado mucho y bueno yo sobre todo te quería decir para que tengas alguna referencia el trabajo que ha hecho Kuro Claret este diseñador que trabaja también con la basura y lo que ha hecho es a partir de basura hacer trabajar en talleres los sin techo de Arrels y colaborar con empresas tipo Camper había una tienda de Camper que la hizo en la calle Pelayo y si ahora no sé ahora vi por ejemplo pues él siempre intenta de que ese proceso de reciclaje justamente lo lidere esa red sombra que tú dices que son ellos que ellos le permitiría esto un proceso de no me gusta la palabra integrarse pero de que tenga una acción que mejora una acción local que mejora lo global y tener un rol en esta sociedad bueno no sé con las palabras hay que ir con mucho cuidado pero que sí que el trabajo que ha hecho Curro es muy interesante mirarlo en su web ha sido un ejemplo y sigue siendo un ejemplo en este sentido no sé si lo conocías o alguno de vosotros conocéis su trabajo Curro Claret tiene una web y todo esto ha trabajado con Camper con otras empresas no sé Joan sí de hecho hace un par de ediciones de la Barcelona Design Week hubo un trabajo de este grupo en el que participa Eina que es EDIB que son las escuelas para el diseño per viura el diseño para vivir se inició dentro del Design Hub con una exposición y luego se creó un grupo de investigación en el que estaba Eina estaba la Universidad de Barcelona yo tuve la oportunidad de participar en él y la publicación que se hizo la editorial era una entrevista que fuimos a ver a Curro a su estudio y efectivamente hay estas experiencias que comentabas tú ahora y luego incluso una en la que una iglesia en la que normalmente ya se refugiaban cuando hacía frío él diseñó unos bancos de oratorio que se convertían en cama es decir el banco en el que la gente normalmente utilizaba para los servicios religiosos etcétera se transformaban en una especie de soporte o de somier cama para que en los momentos de más frío esa iglesia pudiera ser un refugio para los sin techo es también una una experiencia es una iglesia de no recuerdo el nombre no estoy muy puesto en iglesias pero es de de la zona centro de de Barcelona vale un trabajo muy interesante sobre ese tema en Argentina que ahora no recuerdo el nombre pero ya lo voy a compartir que lo más interesante de todo fue cuando les preguntaron a esas personas que querían porque también hay algo desde el lugar de privilegio que es de nuestro de tener un hogar de sentir que el otro necesita algo y me parece que es muy interesante escuchar como empezar la comunicación escuchando al otro en eso el proceso siempre yo creo yo siempre lo veo como un proceso participativo como un sistema abierto de que la comunicación es como la base no es como imponer sino que yo no quiero imponer a nadie y nadie de que esa persona haga o use un refugio sino que se involucre en un proceso de creación de algo como decía Rafael podría ser sino un refugio bueno esto del diseñador este de una tienda algo bueno la idea sería más como que como entiende muy bien su entorno porque creo a ver yo he hablado ya con un montón de sin techo bueno aquí en en diferentes he vivido en diferentes países y siempre comparten una cosa esto me he enterado es que siempre comparten lo mismo que es conocen su entorno como nadie es increíble como todos los detalles todo y también de una manera muy instintiva porque viene del instinto tienen que sobrevivir es es su casa y a mí algo que me ha robado un montón es que a ver hay sitios y bueno esto lo he estudiado en una investigación que he hecho yo en Dinamarca en el máster que he hecho de diseño y arte para el espacio público en que hay muchos municipios que hacen bueno por el mundo fuera pero sobre todo en Europa existe esto de hacer como por ejemplo un banco del jardín pero lo cortas al medio para que el sin techo no se pueda dormir ahí entonces este es un design que yo le llamo un design anti-humanista y a mí lo que me ha interesado estudiar ahí y no sé después también puedo compartir eso hay una activista y diseñadora canadiana canadiense que ha dibujado como unas bueno unas ropas que tienen como unos cojines y justo en el medio están hechas como con el molde de poder encajar en los bancos estos esto en Canadá ¿no? ha cogido el layout del banco y ha hecho como y entonces ha distribuido esto por los sin techo y ellos podrían poner esto y además de estar abrigados y refugiados ¿no? como como un saco de dormir también tenían los cojines por bajo que podrían dormir justo donde estaba el banco entonces un diseño subversivo pero que integra ¿no? que le da a una microescala le da una humanidad ¿no? pero que va mucho contra el sistema este de que los sin techo no están bienvenidos y entonces los apartamos con diseño ¿no? y ahí como estas bueno estas dos cosas no sé bueno estas dos muchas gracias Bruno por tus aportaciones es un tema interesante y justamente nosotros en su momento en Elisada trabajamos el tema más de refugio y después hablando con gente de Arrels no es tan fácil el tema es muy es muy complejo justamente bueno no lo he hecho hace ya años pero sería interesante también con ellos a mí lo que me gusta de esta herramienta es que me permite trabajar con desde como es una herramienta que surge desde el mundo científico de la disciplina de ecología de ellos para hacer investigación de campo sobre todo analizan como un lago de peces mueren los peces por un tema de nitratos porque hay fábricas al lado y entonces como muere la actividad local de la pesca y entonces el pueblo que vive de la pesca se tiene que ir y como el lago se transforma en un lago residuo y toda esa zona queda como no hay peces pues ya sabéis todo está interrelacionado entonces queda como una zona desiértica por ejemplo entonces intentan ver qué tipo de justamente Manuela acciones para que no ese entorno social ecológico que es ese pueblo que vive de la pesca pues desaparezca con el lago los bosques etcétera por culpa de que hay una fábrica una mina por ejemplo por ejemplo he trabajado todas estas bueno tengo aún unos de Colombia todo el tema de la extracción de petróleo en pequeñas minas en Colombia que está afectando totalmente todas las de los nativos allá todas las cultivos etcétera bueno y esto por ejemplo aquí en Estados Unidos el fracking bueno etcétera entonces ellos de este análisis muy científico a mí me gusta la herramienta porque puedo aplicarla en todos lados con una comunidad local con unos niños con con vosotros digamos profesionales y expertos en diseño bueno no sé y también Candela y Manuela también me interesa poderlo seguir compartiendo y pasar a nuevas fases más complejas del análisis y vosotros con vosotros pues se podría pues bueno pues ver si funciona o no funciona y bueno pues ir tratando de mejorar y de auto aprender porque claro si yo no no trabajo con gente claro el problema que tengo yo es que sí que tenía estos temas bueno porque doy clases lo hago con mis alumnos pero no no lo comparto tanto no tengo tantas posibilidades bueno no sé es a nosotros bueno ver si queremos seguir conectados o no yo os he puesto mi email yo lo que sí me ofrezco porque yo he provocado este taller si me escribís yo provoco una nueva reunión y ahí pues intento os envío no sé uno o dos artículos para leer intentamos discutirlos y no se sabe bueno pues no sé tampoco sé lo que va a pasar pues ello o si no pues a lo mejor Bruno pues propone pensar en el tema como dices tú de los homeless tema o cualquier tema no sé como se dice aquí up to you para proponer temas y tirar adelante yo evidentemente con Joan he tenido experiencias en paralelo sé en qué momento se encuentran lo entiendo y bueno y también pues compartir con vosotros este tema que me hablas Bruno también me interesa el tema educativo también bueno todos son interesantes no sé no sé si Julio Tatiana y Eva están aquí queréis aportar algo a la discusión yo estoy pero estoy escuchando y también ya tengo tu email vale Eva tienes mi email si bueno si me enviáis el email vale Eva pues pero has visto el email ves el email lo copias me envías y yo os enviaré a vosotros y Julio también que estás aquí si estás interesado me envías un email sí claro por supuesto escribo muy bien pues bueno pues mira para mí ha sido todo una experiencia porque yo no había hecho nunca nada para la Barcelona Design Week he tenido la oportunidad de hacerlo desde lejos cuando vi que bueno bueno aprovecho de oportunidades así y dije lo he hecho aquí en Nueva York también hay una cosa mira por ejemplo interesante en Nueva York hay un grupo de gente que se llama el Civic Lab Art que organiza también nos puede pasar en la se llama Green Space New York así que se llama sí es que ahora lo que pasa es que como yo soy el host no puedo irme de la pantalla a veces se llama Green Space New York New York NYC .org no me acuerdo y se hizo lo que se llama el Civic Lab Art y hicimos una sesión igual pero de miles de temas y no sé a lo mejor vosotros podéis aportar vuestras experiencias venían gente Joan como una experiencia como la tuya o como vuestros temas expone y hace una charla también es son gente conocida aquí en Nueva York tengo que decir que aún no tengo redes estoy empezando ahora a tener redes más establecidas al principio me centré mucho en el tema de buscar trabajo todos nos hemos trasladado con mis tres hijos entonces ha sido bueno hemos focalizado mucho en la familia y ahora digamos estamos en cuando ya empezaba todo estable ahora ha venido la pandemia pero bueno estamos aquí luchando todos y no por tanto esto de podemos pasarnos cosas que se hacen participar nosotros no sé como colectivo yo también trabajo aparte de tener mi marca se escucha mal ahora se escucha mejor aparte de tener mi marca soy brand curator trabajo para otras marcas como consultora y me interesa todo el tiempo meter innovación y sobre todo que tenga que ver con la sostenibilidad entonces cualquier tema que surja en un espacio como este puedo hacer un buen nexo de conexión con marcas que estén interesadas a incluir ese tipo de cosas en sus proyectos sí no estoy tan fanizado con marcas pero creo que se puede hacer perfectamente sí 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 se puede hay más sobre todo Rafael me parece interesante yo trabajo en una consultora ambiental soy diseñadora de producto y estrategia y trabajamos mucho con las metodologías de design thinking que básicamente también se centra en identificar el problema desde el fondo y creo que pueden ser estrategias que en donde podamos encontrar sinergias y de pronto mezclarlas o rediseñar una nueva porque creo que con esta de resiliencia es muy interesante porque entiendes un bueno identifica soluciones a través del problema pero creo que tiene digamos el reto o el problema de quedarse como muy en la superficie ¿no? o sea como que hasta donde podemos indagar un poco más si nos quedamos en esta rueda digamos de infinito y nos quedamos como en la superficie de un problema y cambiamos de un problema a otro pero no indagamos mucho en un solo problema no sé si me explico pero pero bueno creo que se pueden se pueden investigar varias metodologías y identificar alguna que funcione mejor a ver yo lo que te quiero decir es que a ver yo hice mi doctorado hace ahora tres años lo acabé utilicé esta metodología y quedé muy contento ¿no? pero necesité tiempo entonces lo que un poco por eso me interesa estos talleres es que esta metodología yo lo que estoy intentando hacer es adaptarla a procesos más cortos o más largos ¿no? el largo lo conozco porque he estado cinco años haciendo la investigación y sé cómo se hace pero como todo una vez lo tienes completo hay que reducirlo y simplificarlo y adaptarlo a cada situación y eso es un poco bueno el reto que me pongo ¿no? por tanto no lo que te quiero decir es que esta herramienta se puede complejizar lo que quieras eres tú que decides hasta dónde quieres complejizar ¿no? y ahí está el reto es dónde están los límites para que sea útil sí claro es que además en una hora seguro no puede en una hora yo lo que le pretendo es que dibujéis el ciclo y que bueno simplemente os familiaricéis sobre todo casi a vista visual ¿no? que es lo que me pasa con los niños ¿no? sí pero es muy interesante de todas formas que es muy interesante que muchas gracias por compartir gracias y entonces no lo que creo que si quedamos otras veces no sé podemos intentar bueno yo sobre todo lo que haría primero es compartir algunos documentos porque como os digo es una una teoría muy potente científico a mí yo lo que voy tranquilo es que tengo una base o sea no yo la herramienta tiene una base científica brutal y entonces ahí yo voy seguro eso es donde yo estoy tan seguro porque además bueno lo que me gusta más de esta y por eso la he utilizado es que es totalmente transdisciplinar eso sí que es verdad que fue liderado por los ecólogos pero fue todo un grupo de economistas sociólogos matemáticos etc que elaboraron esta herramienta de la panarquía que existe hace más o menos unos 20 años pero se sigue aún utilizando mucho en la disciplina de ecología y digamos yo lo que he aportado a la bueno cuando haces una tesis doctoral lo que aporto es que simplemente lo que hago es aplicar esa herramienta en vez de ellos como ellos analizan sistemas naturales yo he querido lanzar un sistema urbano y ahí es la novedad digamos es pasar la herramienta o sea intentar justamente potenciar esa herramienta a nivel transdisciplinar y también se utiliza también para empresas o sea hay un sobre todo se trabajó mucho en los años 90 en la Business School de Harvard esta herramienta no sé después porque había un académico que lo que lo desarrolló mucho y hay textos sobre eso o sea por ejemplo te puedo pasar uno sobre el ciclo adaptativo adaptado a la empresa os puedo pasar este documento también 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 dejas lo de arquitecturas colectivas Bruno si he visto los conozco porque también yo he trabajado perdón yo he trabajado en un proyecto con Santiago con Santi y entonces por eso lo menciono porque creo que es un buen ejemplo de bueno de lo que se puede hacer y él está súper involucrado en esto de la red de colectivos lo conozco conozco la red he estado ahora en un poco la quieren relanzar a nivel internacional han hecho unos encuentros y yo estuve con él en Cuba en el 2007 en un en una zona bueno en un interior de 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 bueno de un bloque del ensanche de una illa del ensanche de allá de la Habana porque dentro de los bloques o sea como aquí en el ensanche dentro hay comunidades no de homeless pero algo similar y estuvimos trabajando allá fue una experiencia que hicimos con el Isaba una vez y fue muy interesante bueno pues nada yo para mí son las tres menos cuarto y sabéis que aquí en Estados Unidos hoy es un día importantísimo porque es el día de Thanksgiving es fiesta es prácticamente la única día que nadie trabaja y que hacemos estos encuentros sin un motivo no hay regalos no hay simplemente es compartir la comida y dar gracias la acción de gracia y es muy interesante lo que pasa es que este año también ahí hay un representante claro nosotros hacíamos una comida con 25 personas y hoy estamos mi familia solos porque no no podemos bueno aquí son muy mucho más precavidos en Nueva York hablo aquí está todo cerrado colegios bueno los restantes tienen las terrazas pero aquí contrariamente a Europa han cerrado los colegios hay una gran discusión si es correcto pero aquí la universidad no abre seguro hasta dentro de un año mi universidad que es la única universidad pública de Nueva York que tiene 500.000 estudiantes cerrado hasta septiembre seguro y bueno así estamos o sea que realmente es un reto aquí el tema pandémico veo que en Barcelona vais bueno yo estuve un poco en verano por un tema familiar y se hace y se deshace aquí no aquí va mucho más lento se toma una decisión y intentamos se intenta mantener lo que pasa que aquí no tenemos restricciones de ley o sea aquí yo me puedo ir donde quiera aquí nada de municipios cerrados aquí es responsabilidad personal o sea tú eres responsable de no está mal aquí o sea deja la responsabilidad de las personas hay los mismos consejos que vosotros pero no nos bueno excepto el tema de las escuelas nosotros nos podemos mover libremente siempre toda la pandemia nunca hubo restricción ni de horario de salir ni nada otra cosa es que no saliésemos pero no había no hay este control férreo que tienen las sociedades o países europeos curioso también esto es interesante de ver bueno pues nada ahora vamos a comer el pavo pues buen profit gracias y cantaros de conoceros muchas gracias muchas gracias por todo espero vuestros emails y monto una reunión dentro de unas cuantas dos semanas o tres o antes de navidad para para volvernos a ver y a lo mejor proponer un plan para para el 2021 ¿no? Manuela muy bien un abrazo y encantado de conoceros un abrazo buen profit y fin de aviat muchas gracias saludos de nada adiós 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 Joan a ver tengo que tancar yo y no sé si tengo que pasar una y no y y y y y y i